Tenemos excelentes noticias para todos ustedes. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar un incremento en el salario que se comenzará a implementar a partir de este mes de agosto. ¿Y para quién se lo van a estar entregando ese tipo de aumentos? Bueno, aquí se los compartimos. Será para los docentes, para los profesores, los cuales estarán percibiendo en sus cuentas bancarias un incremento del 10%. Pero, ¿qué cantidad es esta? Estarían cobrando hasta $17,635 pesos mensuales. Y aunque esto todavía es muy poco para cubrir las necesidades del personal docente, sabemos que es un paso en la dirección correcta. Se están preparando nuevos aumentos para distintas áreas y para más trabajadores. Por el momento, esa es la información que tenemos. ¿Cuándo van a estar recibiendo estos aumentos salarial? Será a partir del mes de agosto. ¿Por qué? Porque es cuando comienza el nuevo ciclo. Y a partir de ahí, pueden revisar sus cuentas bancarias para percibir su incremento. Recuerden seguir el canal, activar las notificaciones y suscribirse. Gracias, amigos.